Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión voy a hablaros sobre un mazo que estoy probando y que me ha dado la cabeza por hacer y bueno, no es tampoco nada especialmente original y que no se haya visto, ¿vale? Es un mazo clásico con Summon History y saca aliados y combates, perdón, aliados y equipos a mesa, basándonos en Ayan Forrestal para jugar Summon History y en, bueno, y también hemos metido un apoyo que es No, ¿vale? que es este bruja que está aquí. Bueno, os voy a ir enseñando la crista. La crista funciona con grupo 2 y os voy a mostrar los vampiros que he metido. En principio he metido 3 Ayan Nottingham, perdón, Ayan Forrestal. Ayan Forrestal es un tremel antitribul de Saba de capacidad 8 con sus 3 disciplinas avanzadas y puedes jugar cartas que requieran cualquier disciplina en nivel básico, como si tuviera esa disciplina. O sea que puedes jugar todas las disciplinas que hay. Además, si le pones una carta de disciplina, por ejemplo, imaginaos que le ponéis celeridad, pues se considera que tienes celeridad avanzada, ¿vale? Pues esa es la habilidad de Ayan Forrestal. Y, bueno, con lo cual, pues tenemos una versatilidad enorme con este vampiro. Podemos jugar un montón de cartas de disciplina. Para acompañamiento he elegido a los alubris de tribu, a los alubris normales, y he elegido dos Blanch Hill, que su habilidad es que, bueno, es independiente, grupo 2, fortaleza avanzada, ovea avanzado y a ospe básico, y una vez por turno, si caza exitosamente, se endereza al final de la acción. Y aparte a Matías. Matías, pues quizás me hubiera gustado más meter dos Matías y una Blanch Hill, pero bueno, como tengo dos Blanch Hill y un solo Matías, es difícil encontrar estos vampiros, pues de momento he metido esto, ¿vale? He metido tres alubris normales de tribu para acompañar a Ayan Forrestal. Matías, la habilidad que tiene, bueno, tiene las tres avanzadas, más necromancias, y mientras estás ready, los Vali y los Segredos de ese que te sangren, te sangran con menú no sangrado. Además tiene más un Interceptal, está bastante bien, vamos. Y además, bueno, es escaso. Bien, y por último, para cerrar la crista, meto un Nu. El Nu tiene un Free Drive como habilidad de base, o sea, una vez en tu fase Minion, gasto un Nu de Sangre y se endereza. Haya echado la acción exitosamente, no la haya hecho, bueno, se endereza así de guay. No puedo usar celeridad, y tiene Temporis, y presencia y potencia avanzado, aunque realmente la única habilidad que le vamos a utilizar con Nu es Temporis, y la capacidad es 9. Es bastante caro, pero nos interesa su habilidad de enderezarse. Esmeralda, os preguntaréis qué hace Esmeralda aquí en este mazo. Bueno, es un experimento, como os he dicho, un experimento de mazo, y sobre todo la meto por la habilidad que tiene. Esmeralda, lo único que utilizaríamos aquí quizás sería la dominación, la fortaleza avanzada que tiene, y la taumaturia. Es lo más que podemos usar de Esmeralda. Y el más uno a Black, claro, además tiene dos votos. Si estás ready durante tu fase enderezado, la remueves del juego y ganas 11 de pull, lo que te ha costado sacarla. Entonces, claro, ahora entenderéis para qué uso yo este Vampiro a los picos. Y bueno, para cerrar la crista, cuatro Anarconver, que recuerdo la habilidad que tiene, que una vez sale, puedes removerlo del juego y haces a un Vampiro que no esté titulado, que hay tus controles, Anarca. Y además tienes que elegir entre ganar un pull o robar una carta de tu crista. En este mazo es recomendable robar una carta de tu crista. Muy bien, pues esta es la crista que utilizamos. Va bastante, un poquito extraña. Me han preguntado por esta crista. Y ya os comento que este es un mazo para divertirse. No es un mazo, a lo mejor, para ir a un torneo. Bueno, pero a mí me ha llamado la atención hacérmelo y ahora os explico cómo va. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto la crista. Vamos a recoger un segundito. Le voy a dar al pausa y preparo la librería. Bueno, ahora os voy a comentar qué cartas máster lleva esta baraja. Bueno, pues lleva Villain, que lleva seis Villain. Los Villain, pues los vamos a lanzar sobre nuestros vampiros gordos, sobre todo Esmeralda, para vaciarla. Y Nude Pilar. Y cualquier vampiro que nos cueste caro, pues lanzamos un Villain de cinco y lo dejamos bajito. Y si puede ser Esmeralda, mejor. Silabalei, para sacar nuestros vampiros grandes, bueno, metemos seis Villain. Silabalei, pues Silabalei, metemos cuatro Silabalei para sacarlos rápido. Un Direct Intervention, un Viderview, un Monasterio de las Sombras, un Sueño de la Afinje, una Guía en Blood y un Pente Subvention. Estas son las cartas máster que vamos a manejar. Faltan muchas, pero hay que economizar en espacio el mazo. Pues esta es la máster que llevamos. Muy bien, ahora las acciones. Acciones. Summon History. Pues el Summon History lo va a poder jugar tanto Ayan Forestal como Nude, que es el True Brulla. Pues nueve Summon History. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Summon History. Bien. Renovar el Vigor. Renovar el Vigor, pues de esta carta la vamos a utilizar con nuestro Salubri. La carta lo que hace es elegimos cualquier vampiro, cualquier vampiro de la mesa, ¿eh? Podemos elegir hasta el de otro jugador. Y ese vampiro lo rellenamos de sangre. Evidentemente los vamos a elegir a los nuestros. Después de vaciarlos con Vigain, los rellenamos con Renovar Vigor. Y así costeamos el coste. Bueno, pues metemos varios Renovar Vigor. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, Renovar Vigor. Y estas son las acciones básicas que metemos. Renovar Vigor y Summon History. Muy bien. Aliados. No metemos muchos aliados. Un Samuel Hyde. Un Renegade Garu. Un Achillipú. Yo le digo Achillipú. Arzomatuili. Achillipú. Y un Carton. Arzomatuili me gusta porque, bueno, evidentemente lo sacamos con Summon History, claro. Ganamos una maniobra opcional cada combate. Bueno, tiene cuatro de vida, dos de fuerza. Y el daño de los golpes de Achillipú son agravantes. Además, él puede quemar uno de sangre para tener más uno de vida. Y si tiene menos de cuatro de vida, en la unta gana uno de vida. Tiene interced de base. O sea, de base. Puede tener interced y pega piñas al avante. O sea, está muy bien. A mí me gusta bastante. ¿Qué defecto tiene? Que no entra en combate. Bueno, sí, cierto. Un Minion, o sea, un aliado de cinco, un Hombre Lobo, debería entrar en combate. Pero, bueno, todo no puede ser. Lo estoy probando. Esto lo he experimentado ustedes con otros aliados, si os gusta más. Renegada Garushi entra en combate. Ya todos lo conocéis. Tres de vida, dos de daño, una maniobra opcional por combate y un golpe adicional cada ronda. Y puede entrar en combate con cualquier Minion, con monosíslo. Además, se cura. Si tiene menos de tres de vida, en la unta gana se le mete uno. Y Samuel High, Samuel High está muy bien porque puede quemar sangre para sangrar con uno. Y puede jugar cartas de celeridad, que no tiene este mazo, pero sí de taumaturgia, que sí tiene este mazo, algo de taumaturgia. Y, bueno, lo pueden convertir en lista roja para venir a pegarle con una acción política de manos sigilos. Y se cura en la unta si tiene menos de cuatro de vida. Claro, pero bueno, es bastante útil y nos va a salir bastante barato. O sea, bueno, barato vale cinco, pero ahora vais a entender por qué digo lo de barato. La Ankara Citadel. Esta es la primera carta que tienes que equipar con un Summon History. La primera. ¿Por qué? Porque esta carta es básica y fundamental en cualquier mazo de Summon History. Si pretendes sacar cualquier aliado caro de estos, te va a costar la mitad redondeando hacia abajo. Si la equipas con el Summon History a nuestro amigo Ayan, Ayan Forrestal, y el vampiro con esta localización paga la mitad de los costes de cualquier carta que juegues. De cualquier carta que juegues. Esta carta es clave. Pues metemos con uno suficiente. Si no la rompen y va al cementerio, pues la podemos rescatar con otro Summon History. Eso no es problema. Y cuesta dos de blus. Un rifle de asalto, que con la Ankara nos costaría dos. Maniobra y esto es anti-shambling order, anti-hombres lobos, esto anti-rosca, cualquier aliado gordo que te vas a lejos, le metes un tiro de cuatro y te gastan panchos. Un lanzallamas. Podría meter el Iboribow, pero el lanzallamas también me gusta. Dos de daño al avante cada golpe. Un Bolo Convergence. Pues bueno, para tener interés. Y un corazón de nicheto. Y este es el equipo que metemos. Habéis visto, sobre todo, fundamentalmente, la Ankara Citadel. ¿Vale? Lo Summon History lo vamos a utilizar, pues sobre todo va a buscar la Ankara. Y para equiparnos en base a la mesa como la tengamos. Que hay aliados chungos. Pues metemos el rifle asalto. Que no hay aliados chungos en mesa que nos molestan. Pues hagamos un hombre a la boca entre el combate. Bueno, ya seleccionamos según nos interese. Más cosas. Modificadores de acción que metemos. Bueno, de alguna manera se supone que tendremos que matar a nuestra presa, ¿no? Bueno, pues metemos Conditioning. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete condiciones. Vale, siete condiciones, pues para aumentar el sangrado. Esto lo va a utilizar Ayan Forestal, sobre todo. Bueno, Ayan Forestal pudo utilizar todas las cartas del mazo. Fijaos, por ejemplo, que Ayan Forestal podría utilizar... Voy a volver a... A renovar vigor. Por ejemplo, podría utilizarlo con fortaleza básica. A ver si consigo enfocarlo. Pone esta carta en el vampiro. Por ejemplo, en el mismo Ayan Forestal. Durante tu fase enderezada, si está en sopor, quema esta carta y sale a la red de rayos. Se la puedes colocar Ayan Forestal. O con Valer en básico. Mueve un vampiro en sopor de la zona de su controlador. O restauras a un aliado Retainer a su vida inicial. Pues también la puede usar Ayan Forestal para curar a cualquier aliado de los que... A cualquiera de nuestros hombres lobos. O bueno, también la puede utilizar nuestro salubre. Pero que Ayan Forestal puede utilizar todas estas cartas. Vamos, todas las cartas que... Bueno, habéis visto que metemos los condiciones en adecuado para... Bueno, pues para de alguna manera tendrán... Para hacer sangraditas en condiciones. Bien, y ahora vemos aquí Humo y Espejo. Humo y Espejo es una carta que requiere anarca. Ayan Forestal puede utilizar cualquier habilidad de esta carta. O más uno sigilo con una maniobra opcional en combate. O más dos sigilos no utilizables en sangrado o en política. Pero bueno, para equiparnos. O para llamar a un aliado. O para llamar a un Summon History, por ejemplo. O bueno, el vampiro que bloquea tiene menos de un interced. Fijaos que requiere anarca. De ahí el hecho de que llevemos los cuatro anarconvers. ¿Vale? Es fundamental hacer a Ayan Forestal anarquista. Lo primero. Y si no nos sale ningún anarconver, pues hacerlo con una acción de mano sigilo que nos va a costar dos de Blood. Pero es necesario que Ayan Forestal y que todos los vampiros que saquemos a mesa se conviertan en anarquista. Bueno, pues el Humo y Espejo. Como podéis ver, una carta súper versátil. Pues nos cuesta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho. Humo y Espejo. Esta carta sobre todo es para Ayan Forestal, que es el único vampiro que la va a poder usar. Ninguno de nuestros vampiros podría usar Humo y Espejo. Bueno, Esmeralda sí podría utilizar, si la convertimos en anarquista, el más uno sigilo con una maniobra en el combate. Pero todo pasa por convertir en anarquista a los vampiros, ¿vale? Es clave en esta baraja hacerlos anarquistas. Marcha forzada. Nuevamente, otra carta para Ayan Forestal. Pues para enderezarlo después de una acción exitosa, solo puedes jugar uno por cada turno, pero endereza al vampiro para hacer un poco de multiacción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho marchas forzadas. Muy bien. Un par de Bail de Legion para dar sigilo en el caso de que lo necesitemos con Ayan Forestal. La usaríamos a básico y cuando otro minion que tú controles esté haciendo una acción y Ayan Forestal esté enderezado, utilizas este modificado de acción y le damos a uno sigilo. Solo puede usarse una beca en acción. Bueno, metemos un par tampoco vamos a... Un par de repulsiones. Las repulsiones, sobre todo, para ponérselos a los salubris nuestros que tenemos. Y bueno, sería también incluso sigilo para Ayan Forestal. O utilizado con presencia. Con Nude Pillar, por ejemplo. Solo lo puede utilizar cuando la acción es anunciada. Si la acción es bloqueada, el vampiro gana una maniobra. Y solo para irse al rango largo. Eso es con presencia. Con OVEA más uno a sigilo. Y con OVEA avanzado, pone esta carta en este vampiro. Y este vampiro tiene más uno a sigilo permanente. Además, esta carta se quema si este vampiro va a sopar. Y un vampiro solo puede tener una repulsión. Vaya, creo que no he puesto el silencio del móvil. Un segundito, voy a pausar y lo voy a colocar. Perdón por la interrupción.